hola qué tal amigos una vez más estamos aquí saludándote y bueno pues para hacer este otro pequeño vídeo tutorial con la mezcladora la mezcladora y amaja de m3 bueno pues mis amigos pasamos rápidamente a explicarles lo primero de cómo rotear las salidas que por ende y por de fábrica default de fábrica viene el 7 y el 8 las salidas como estéreo aquí está de fábrica viene así como quieres rotear si quieres rotear los al matrix 1 matrix 2 como ya dijimos nada más tiene esos dos o igual puedes rotear lo como tú prefieras del 1 al 8 cámbiale como tú gustes a tu gusto ok primer layer aquí está mira primer página del 1 al 8 ahí está segunda página del 9 al 16 ok la tercera página diríamos el botón donde dice fx monitor se selecciona donde están los monitores de entradas y salidas de monitores ok aquí está si conectas el usb tienes música en el usb aquí te va a controlar este volumen ok un usb cuando le puse un usb con carpetas de varias canciones no lo captaba y la misma mezcladora decía que no permitía que no permitía un usb con muchas canciones son unas 50 100 está bien y bueno continuamos estos son los retornos los virus es de de perdón de efectos retorno efectos y los buses de efectos están el monitor este volumen de monitor viene siendo solamente una una salida externa que lo puedes hacer el patch en las salidas del 1 al 8 te va a funcionar así igual tratamos de modificarlo pero aquí no no te da la opción de hacer nada absolutamente simplemente te va a mandar el volumen que tú esté de toda la mezcladora al monitor sale quiero pensar que vas a conectar una pequeña bocina y vas a escuchar todo lo que tú quieras de esté pasando en la mezcladora y este es su volumen de ahí seguimos pues obviamente estéreo así te aparece en la en el botón fx monitor después donde dice las salidas aquí están las salidas aquí están las salidas del 1 al 6 venía siendo 7 y 8 obviamente como tú lo quieras rutear del 1 al 8 sale y bueno aparece también la pestañita de la página de de del master ok en el custom aparece pues aquí tiene del 1 al al 8 en el custom 2 de 9 al 16 hay un dice megas donde estoy poniendo la música en el 16 me conecte y pues el 18 prácticamente esto los pueden modificar a como tú quieras ponerlo el costum 1 costum 2 sale así venía de fábrica no le he movido casi nada absolutamente y las y user keys ahí está este viene siendo el tab del de ley aquí viene siendo para grabar la escena para mutear y para todo lo que tú quieras que pase en esta parte lo puedes controlar con un solo botón simplemente pues para grabar escenas para mutear para hacer grupos hacer salidas y los efectos eso ya es dependiendo el gusto de cada uno de ustedes sale vamos a rutearla para rutearla hay dos maneras sale la manera principal o no principal diríamos la manera una manera es metiéndote aquí donde dice settings settings ok aquí te va a abrir la pestañita donde o la página donde van a haber varias opciones para configurar la mezcladora vamos a rutearla te vienes donde dice page page sale aquí page se abre la salida ok vamos a rutear las salidas aquí están ruteadas correctamente las entradas y salidas sale input ya está ruteada como como veremos de de fábrica jalamos esta esta opción para darle darle este cursor a las opciones como esta no trae dante pues así sale todo esto pero igual no puedes hacer nada con el dante aquí porque no te va a funcionar nada más puedes rutear hasta esta parte vamos a hacer el parcheo de entradas así lo voy a dejar porque está del 1 al 16 y las salidas aquí están ok nos vamos de las salidas aquí está mix 1 mix 2 mix 3 mix 4 mix 6 todo está ruteado normalmente como viene de fábrica pero tú aquí ya si tienes un poco de experiencia de cómo rutear las otras mezcladoras digitales pues ya prácticamente aquí le vas a estar tú modificando a tu gusto supongamos que un ejemplo supongamos que matrix aquí está mira el matrix supongamos que el matrix lo quiero en el 6 vamos a deseleccionar esta perdón vamos a seleccionar a deseleccionar primero deseleccionamos la salida seleccionamos a la salida que lo queramos este rutear matrix 1 o 2 cualquiera de los dos y yo lo quiero pasar el matrix supongamos en cualquiera de del 1 al 6 yo lo quiero pasar el 1 al 6 matrix 1 al 6 le pongo ok y ya se me pasó el matrix del 1 al 6 sale acuérdate que llega al 6 y salida es L y R son los estereos del volumen principal del volumen principal pero igual esto nos puede rutear a como tú quieras del 1 al 8 sale ya es de cuestión de de gustos para y este y accesibilidad de trabajo que tú ocupes deseleccionamos el canal porque no quiero no quiero usar este matrix no quiero usar normalmente normalmente así como está la salida 6 es fácil y no tienes que oprimir alguna opción que diga enter para seleccionarlo simplemente tú como lo dejas ahí se queda quieres ponerlo otra vez en matrix 1 al matrix 6 otra vez y ahora te va a preguntar ok se pasó para allá simplemente lo 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 quito y se deselecciona porque quiero quiero que el matrix ve otra vez se me apareció esto para seleccionarlo pero igual yo ya lo cancelé nuevamente a la hora de quitar esto igual con las salidas es así como se hace esta manera la primera manera que te meterías es en el settings te sales te metes al home o este botón y se regresa otra vez a lo principal la segunda manera es lo que tú quieras rutear aquí selecciona sale seleccionas en esta parte supongamos que las salidas nos venimos de aquí salidas ok vamos a hacer lo mismo pero ahora por de esta manera matrix 2 seleccionamos matrix 2 ya se abre la pantalla de configuración para cualquiera de estos canales pero obviamente seleccionamos el matrix 2 nos venimos a la pestañita de aquí y oprimimos oprimimos donde dice bueno en este recuadro donde dice dante pero obviamente no está activado doble vez y nos abre la pantalla dice matrix 2 ok abrimos y se nos apareció otra vez esta pantalla como lo que apareció primiéndole en setting sale y aquí está otra vez y aquí está otra vez vamos a repetir lo mismo que hicimos al principio a como nosotros queramos mandar el matrix del 1 al 8 sale ahí está ya aprendimos como ruteamos las salidas o las entradas de esa manera se hace son dos maneras por esta parte en settings y donde dice patch o patch cape sale ahí aparece y la segunda manera pues prácticamente es seleccionando cualquier canal cualquiera que tú quieras sale y el 1 supongamos que quiero ver el 1 y este perdón las salidas aquí nos vamos a las salidas queremos seleccionar esto seleccionamos y aquí nos tira como queremos seleccionar ya sea el 1 al 8 mix 1 mix 2 mix 3 mix 4 de esta manera podemos seleccionar las salidas a como nosotros queramos mandarlo bueno un vídeo más vamos a seguir grabando y descubriendo algunas otras funcionalidades de esta mezcladorcita de esta mezcladorcita la yamaha dm3 y y y y y